Tratamiento contra el linfoma Existen varios tipos de tratamiento contra el linfoma. Elegir uno de estos depende del tipo que se tenga, cuántas áreas del cuerpo estén tomadas por el linfoma y el estado de salud general del paciente. Los tratamientos para el linfoma incluyen terapia biológica, es decir, incrementar la habilidad natural del cuerpo para combatir el cáncer, potenciando su sistema inmunológico. Los tipos de terapia biológica son Medicamentos que atacan directamente las células del linfoma sin dañar las células normales. Radioinmunoterapia, que es capaz de destruir células cancerígenas porque pueden acoplarse al linfoma y soltar pequeñas cantidades de radiación en las células malignas. Vacunas, ya que estimulan a su sistema inmunológico para que lo proteja contra el linfoma. La quimioterapia utiliza medicamentos que atacan a las células cancerígenas para destruirlas y reducir el tamaño de los tumores. La radioterapia utiliza radiación para destruir células cancerígenas. Este tratamiento está enfocado a solo una parte de su cuerpo donde se encuentra el linfoma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.